La golfista tapatía Lorena Ochoa no tuvo la mejor de las rondas del segundo día de actividad desde el Craft Navisco Championship, sin embargo, se mantiene en la pelea por el título del primer torneo major de la temporada en la LPGA. La jalisciense firmó una tarjeta de 70 golpes, dos bajo par, para un acumulado de 138, seis abajo del par de campo, que la igualaron en la punta de la clasificación con la británica Karen Stopples. Más tarde, Song Hee Kim, la coreana, desplazó a ambas jugadoras con un score de siete bajo par. Pese a los altibajos, la tapatía mostró por momentos el juego que la ha mantenido como la golfista número uno del planeta. Al final de su ronda, Lorena cerró con un importantísimo birdie en su último hoyo, el cual le permitió mantenerse en la primera posición del tablero. Gracias.